¡Ey! ¡Super! ¡Ey! ¡Super! Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tienes hogar Porque la conocí y la llegué a querer Me puedo enloquecer si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como la tarde al sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor ¿Quién sabe que a mi edad también se puede amar? Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tienes hogar Porque la conocí y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Bien sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Bien sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Bien sabes que a mi edad también se puede amar Música 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 ¡Gracias!